Una obra que es estratégica para Concordia y que primero hubo que realizar varias obras complementarias, hacer todos los desagües pluviales de la cuenca que nace en el barrio San Martín, en el 2 de abril, en el 17 de octubre, todo el canal que va por el San Miguel I, hubo que sanear toda esa zona, hacer sistemas de desagües, porque cuando había lluvias copiosas, los vecinos se inundaban. Resuelto todo ese sistema que termina justamente en Boulevard Yuquerí y que va a terminar el desagüe final en el arroyo Yuquerí Grande, es que pudimos empezar esta obra que fue largamente reclamada por los vecinos. Pero bueno, fue todo un proceso y esto nos permite ya estar en plena ejecución. Las cuatro primeras cuadras se están trabajándose, es una obra en conjunto donde Cáfegas hace toda la parte justamente de desagües, hay un gran movimiento de suelo allí porque se incorporan todos los servicios como cloacas también, además de agua, y el municipio luego hace toda la parte de hormigón y de cordón cuneta. Lo que se abre ahora en sobre es la segunda etapa, son tres, esta segunda etapa llega hasta calle Gregorio Aperio, o sea que estamos ya muy cerca a la culminación, quedan nada más que dos cuadras para llegar a ruta 4, y tiene que ver justamente con dejar ese conector vial entre el acceso sur de la ciudad y el acceso oeste de la ciudad de Concordia, terminado, como les decía, con veredas, con hormigón, con cordón cuneta, y también con iluminación. Hace poco hemos adjudicado, en la semana pasada, una licitación por 100 millones de pesos para toda la iluminación de la ciudad de Concordia, que es en tres etapas, y estamos ya para comenzarlo en una semana. Esto incluye recambio de todas las luminarias, prácticamente de la ciudad, y luminarias nuevas. En el centro del casco urbano de Concordia llevará todas luces LED, que es lo que está previsto, y también está previsto en las grandes avenidas, como en este caso Gulevar Yucerí, también la iluminación nueva. O sea que es un gran avance para la ciudad, y que esta apertura de sobres que hacemos hoy le va a dar la continuidad para que no se detenga la obra.